Hola, soy Nery Montiel, técnico en urgencias médicas egresada del Sistema Estatal de Urgencias Médicas del Hospital Gustavo Arrovirosa. También soy médico cirujano egresada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. He participado en certámenes en el cual obtuve el tercer lugar en Miss Air Tabasco edición 2016, mejor traje y mejor discurso. Me he desarrollado en los medios de comunicación como conductora titular del noticiero de Tabasco hoy 2016 al 2018. Fui conductora titular de consultorio DAX en TVUHAT. Tuve colaboraciones en comerciales y conducción de eventos. Actualmente formo parte de Canal 13, Grupo Alba Visión México, como conductora titular de Noti 13 de la Tarde Campeche y Noti 13 MX, que se ve en toda la red de Canal 13. En Canal 13, creamos oportunidades.